Estamos de regreso y ahora en el reino animal, prepárense porque tenemos a unas invitadas muy especiales que forman parte de la fauna de la tierra de lagos y volcanes, coincidentemente en el contexto del Bicentenario. Pero quiero iniciar este segmento con una frase que me encantó y la expresó mi chef Amir Ambari, que le dijo una iguana a la otra, principalmente si tienen el mismo color de vestuario que Karencita, somos iguanitas. Somos iguanitas. Somos iguanitas y es que precisamente esa es la especie que este jueves va a protagonizar nuestro segmento, así que le damos la más cordial bienvenida a los expertos en materia y por cierto a nuestro invitado especial, doctora, qué belleza de iguanas. ¿Verdad? Es lo que yo digo. Ese es un iguanita. Ese es un iguanito. Este es un iguanito. Es un iguanito, sí. El es macho y... Nada que ver, garrobo no es igual. No, son especies totalmente distintas, ¿verdad? Es un mito. Mayormente la gente dice, la iguana es la novia del garrobo. Y eso es un mito. Son especies totalmente distintas. Así como es un mito que el sapo y la rana son esposos también. Son especies totalmente diferentes. Son historias creadas únicamente para las películas. Así es. Bueno, empezando a hablar un poquito de ellas, vamos a hablar un poco de la conservación de ellas. Son especies nativas de Nicaragua. Inca. Esta no. Esta es criada exclusivamente en cautiverio. No es nativa de Nicaragua, cabe destacar. Así es que no pregunten por iguanas azules. Pero sí, la iguana verde es nativa de acá. Se encuentra en áreas de mucha vegetación, en selva. En todo lo que es la vertiente del Pacífico. Exactamente. Ahora, las verdes no son... Porque dicen que las verdes se convierten en las negras, ¿no es así? No. No, también es otro mito. Otro mito. ¿Vos sabés? Lo que sí se tiende a confundir es que los machos en época de aparimento se tornan de colores naranja. Entonces ahí es donde sale el garrobo lapo, que le llaman. Pero sigue siendo la iguana verde. Solo que en ese momento, en esa época, los machos se ponen rojos para llamar la atención de la hembra. ¡Guau! ¡Qué estratégicos! Espérate, ¿qué color nos ponemos nosotros? Yo voy a preguntar a tu esposo. ¿Qué color, Dianita, se pone justo? Yo sé que lo voy a preguntar también. Son lindas, ¿no? Sí. Entonces, son animalitos que pueden llegar a alcanzar hasta los dos metros de longitud. Y sí se puede comercializar, cabe destacar. Pero es multado acá en Nicaragua cuando se comercializa y se sabe que es de casa. O sea, que las agarraron y las cazaron. Es decir, se comercializan, pero si ustedes saben que viene de criadero. De acuerdo. Para que nosotros no promovamos aquella comercialización ilegal. Entonces, si es alguien que usted sabe la están vendiendo de criadero y usted la quiere tener de mascota o algunos que quieren alimentarse de ella, no hay ningún problema. Pero si ustedes saben o ven, por ejemplo, esa gente que a veces las tiene amarradas, que le ponen los brazos para atrás, le cortan la cola. Esa es una caza cruel y una comercialización cruel. Te voy a decir, esa es una cosa que cuando uno recuerda. Yo, chavalo, yo veía eso. Y te voy a decir la otra cosa, cuando las matan con huevos también. Ese otro punto, la caza, hay épocas donde se permite la captura, pero la caza se permite para la reproducción, no para el comercio de consumo. El comercio de consumo es permitido posteriormente a que se consigan los animales en un sudo criadero. Pero la gente puede siempre optar lo más barato, que es pagar al del barrio para que las capture, el que anda con hulera, y eso no es correcto. Ahora, por naturaleza, ellos no son animales que van a atacar, ¿verdad? La defensa por lo general en la iguana es el coletazo. Es por esa larancola. Ah, por razón, un video de un niño ahí. Sí, exacto, ese mismo. Pero pues es morder no. Cuando se sienten atacadas, me imagino. Exacto, cuando se sienten amenazadas. O cuando no están acostumbrados a la manipulación, como es en el caso de... Él está acostumbrado, ella todavía puede reaccionar a tirar un coletazo, pero como está muy bebé, todavía no lo va a hacer. ¿Qué tipo de cuido debemos garantizarles en caso de que las vayamos a adoptar como nuestras mascotas? Principalmente tenés que proveer un buen terrario. O sea, no es algo de que la vas a amarrar en el palito y hay que esté en el palito. Y tenés que proveer una excelente alimentación. ¿Qué comen? Muy buena pregunta. Las iguanas son, por lo general, son vegetarianas. Solo es vegetales, puede ser hoja, de vez en cuando fruta, pero la dieta es bien amplia, bien compleja. O sea, diríamos que comen mejor que nosotros. Me imagino. Sí. ¿Ellas escogen? A ver si yo les pongo distintas frutas o verduras o hojas, no sé, escogen lo que realmente... La dieta no va a ser igual que en vida silvestre, eso va a ser totalmente diferente. Pero un ejemplo, si ponemos fruta y la dieta que le corresponde, se va a ir por lo dulce. Ah, qué. No como golosina, pero no, entonces todo tiene que ir regulado. Se hace un calendario, puede decir, del lunes le doy tal cosa, miércoles tal cosa, viernes tal cosa. Para llevar un mejor control de la alimentación. Ah, me imagino que no debe ser complejo alimentarla. No, cuando uno ya le agarra el viaje es como que, ah, tengo que darle tal cosa hoy. Ok. Todo es planificarse y la crianza es responsable, por supuesto. Lo que sí hay que quitar de la mente es que la iguana debe de comer lechuga, eso está mal. Otro mito. Ah. Solo tomate. Solo tomate, eso no. Lo primero que se me ocurrió cuando hablábamos de alimentación fue la lechuga. No, no, no. Comen ayote, chayote, hojas de marango, nopal, o sea, es bien amplio. Ok. Pero no lechuga. ¿Y esa comera para qué le sirve? Esto, este, cuando, él es un macho, cuando llega la época de reproducción, ellos lo sacan, lo lucen, para intimidar a los otros machos y bien para llamar la atención de la gente. Es una forma de lucirse, su traje. Y traje de gala. ¿Te fijas lo que te dije yo? Justo. Hay que mostrar los brazos, ese es el que hay que mostrar los brazos. Y la razón por la que estamos hablando hoy de iguana es porque primero estamos iniciando el mes patrio y vamos a hablar bastante de especies nativas de Nicaragua, de su cuido, de su conservación, promoviendo precisamente que haya una excelente conservación, un buen cuido y una buena alimentación o manejo en el caso que ustedes quieran tenerlo de mascota. No las maten por favor, son animales indefensos, digo yo, es una barbaridad. Ya dijo el doctor que no es algo que se les va a tirar encima o se va a convertir en Godzilla o algo así, así es que por favor. De hecho la iguana siempre va a preferir huir, siempre su método siempre va a preferir irse, o sea, no es como que ah, me quedo aquí, pegame, ¿no? Si nos pudiera hablar nos dijera por favor no nos hagan daño. Y además de estos dos colores, ¿qué otras tonalidades existen? Uf, eso es una gama muy amplia, desde rojo con verde, amarillo con rojo, celeste con rojo, acaba de salir el blanco, 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 también está uno que se le llamó el nombre de Thanos porque es morada. ¿Y esos son colores de especies o...? Son, siguen siendo iguanas, iguana, iguana, lo único que cambia es la genética, es un defecto genético, años de selección genética para poder crear un color nuevo. Dios santo. Estamos hablando muchos años, casi 100 o más. Doctor, ¿cuál es el tiempo de vida de una iguana? Pues eso va a variar, en vida silvestre puede andar de 10 a 15, pero en cautiverio tienen que pasar. Pueden llegar a vivir más. O sea, estamos hablando que pueden vivir 120 años. No, esas son las tortugas. No, pueden llegar a vivir bien fácil 20 años, 25, pero con buenos cuidos, obviamente. No, pero es literalmente 120 años comparado con la vida humana. Ah, sí, claro, claro. José tiene una iguana que tiene alrededor de 12 o 15 años. Sí, nos la dieron en adopción y ahí la tenemos. Llegó bien maltratadita y ahora la tenemos bien gordita. Creo que posiblemente es parte de la familia, me imagino, ¿no? Sí, ya es parte de la familia. Entonces, cabe destacar también los tiempos de veda. Acá para que se respeten y usted como consumidor o como persona que quiere adquirir una iguana, no compren estos tiempos iguana. A veces uno dice, ven la calle, las iguanas, los garrobos, y entonces uno viene y dice, me dio pesar, lo compré y lo voy a liberar. Y a veces los liberan y están golpeados. O sea, simplemente van a morir. Eso realmente sigue siendo una contribución a la caza. A la comercialización. Exacto. De acuerdo. Porque decimos, ok, salvé una, pero aportó para que el cazador vaya y compre otra, vaya a capture otra. Así es. Lo mejor es no comprarla. O asegurarse que si va a comprar, venga de un lugar donde sí se crió en cautiverio, donde sí ese animal nació ahí y creció ahí. Entonces, el tiempo de veda es del primero de enero hasta el 30 de abril. Y lo vuelvo a repetir, primero de enero al 30 de abril, nadie compra iguana, nadie debería de comercializarla. Estamos en tiempo de veda, lo dice la ley de Nicaragua, los garrobos también entran en esta misma ley. Entonces, ni los huevos, ni las iguanas, ni tampoco para tenerla de mascota. Si ustedes ven en la carretera que lo están vendiendo, no compren, aunque les dé pesar, aunque les parte el alma, no los compren porque entonces están contribuyendo a esto que está diciendo el doctor de la comercialización ilegal y que el cazador va a ir a buscarla. También cabe destacar que cuando usted compra esta comercialización ilegal, también contribuye a los incendios de bosques. Es cuando se hacen esos incendios masivos y pasan semanas sin apagarlo, porque el cazador muchas veces incendia las madrigueras o hace rondas que le dicen. Entonces, el cazo suga robo y no le importó a veces el incendio que causó y es aquello que se va a hacer. Y no solo mata o no solo captura un animal, sino que sacrifica un montón para capturar tal vez unas cuantas iguanas y eso es injusto. Entonces, como una forma de concientización, por favor, y el tema central de acá es que no compren animales que ustedes sepan que están ilegalmente o que se ve que los cazaron y están cruelmente ahí, amargados. Yo no tengo nada en contra de esta gente, pero en los semáforos, usted ya sabe que yo no creo que uno de ellos realmente tenga una reproducción controlada. Exactamente. Ya sabe usted de dónde vienen, pues. Exactamente. Desde el momento que le ve con las patitas hacia atrás o con los tendones, porque hay unos que son tan groseros, que le arrancan la uña y con los mismos tendones le amarran las patas. Entonces, desde ahí vemos que no es correcto. Bueno, pues. Ahora, otra cosa. La gente dice, ah, para la sustancia. Hay que entender algo. Si a los animales de producción se les sacrifica lo más rápido posible para que la carne sea saludable, o sea, un iguana que está con las patas hacia atrás, estresada, llena de adrenalina, esa carne no es saludable. Y la gente dice, ay, sí, para la sustancia, para el remedio, eso no es saludable. Estoy de acuerdo. Y científicamente no está comprobado que la iguana tenga así como algo especial para exportar, simplemente su carne es libre de grasa, pero más nada. O sea, no tiene un nutriente para ayudar con la enfermedad o tal cosa. Para las embarazadas. Eso es un mito. Para la resaca también las ocupa. Sí, 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 estoy de acuerdo. Doctora, estamos viendo en pantalla las coordenadas exactas de su consultorio y si quieren hacerles alguna consulta vía WhatsApp, ¿a qué número deben escribirles? 8424-1701, también nos encuentran en Facebook, en Instagram, al doctor José que es experto en reptiles y tiene crianza controlada de reptiles, así es que si de repente ustedes quieren tener tortugas como la sulcata, son unas blanquitas muy bonitas, este tipo de iguanas que estamos viendo en pantallas también el doctor las tiene en su tienda en Instagram y en Facebook lo encuentran como tienda de mascota escamosa. ¿Y físicamente la tienda? Ah, todavía no hemos puesto físicos. Pero las crianza y los criaderos están en Matagalpa. Matagalpa. Y cuando ustedes quieran tener una experiencia con serpientes, con reptiles y todo eso, el doctor tiene una colección bella de serpientes de todos los colores. Humildemente, ahí tengo un poquito. Doctor, estoy preparado para llegar a visitarlo con esas amigas que tanto me encantan. No sabía que en Matagalpa tenía su criadero. ¿Por dónde queda más o menos? Detrás de la UNAM Matagalpa, UNAM Faren Matagalpa, donde fue tránsito. Yo me imagino que tiene sus cuatro manzanas. No. Doctor, una curiosidad farandulera. Existiendo tantas especies dentro del reino animal, ¿por qué le apasionan los reptiles? Porque primeramente no sueltan pelo, uno. Segundo, porque no hacen bulla. Eso es cierto, justo. Es una curiosidad muy importante. Entonces, a mí siempre me ha gustado como el silencio en mi casa y solo tengo un perro. Entonces, ¿con quién paso peleando es con el perro? Callate. Pero ya con los animales no. Con la serpiente, con los geckos, con los dragones, las tortugas no. Además que la rutina de ellos se adapta perfectamente a la rutina de ellos. Sí, son animales bastante independientes. O sea, solo les tengo que alimentar y pues ya, el resto ya quedan haciendo lo que ellos quieren. La serpiente, imagínate, es una vez a la semana. Sí. ¿Quién dice, quiero tener una mascota, no me quiero sentir solo? Sí, no tengo tanto tiempo. Puedo tener una serpiente, una tortuga. ¿Quién y más, justo? Yo te voy a decir una cosa. Todos estos animalitos, si vos tenés el tiempo y tenés tal vez la voluntad, hay que hacerlo. Por eso soy, fíjate que hay gente que agarra a los animales y se entusiasman y después los abandonan. Yo creo que no tiene que ser así. Incluso hace poco me escribieron por una tortuga. Se le llegaron a dejar a una muchachita y yo me quedé como que, o sea, qué mal plan. Una tortuga no requiere tanto tiempo. Y después como que le ponen la comida, ella come y después va a hacer su vuelta y después si quiere regresa a comer. Pero se la dejaron tirada en su puerta y, o sea, malas ondas. Es un animal que ni siquiera necesita tanta atención. De acuerdo. Y por eso fue que me gustaron. ¿Qué te gustaría? Bueno, ahora que ya vas a ser papá, la niña, ¿qué le vas a comprar? No sé, fíjate qué tan peligroso sea que tenga una serpiente en casa. A mí particularmente me fascinan las serpientes. Eso va a depender. O sea, hay como, hay varios tipos de serpientes. Hay varios tipos de caracteres en la serpiente. Así que uno vea cuál se puede acoplar mejor. Por lo tanto, doctor, con ese comentario me alienta a que mucha gente se quite el estigma de satanizar a ese reptil. Exacto. De hecho, las serpientes, como la vez anterior lo dijimos, no son agresivas como tal. La serpiente va a preferir huir. Siempre va a preferir huir. Casi todas, pues. Pero el animal no va a morder si uno no le hace nada. Lo mismo pasa con la iguana. La iguana no nos va a pegar un coletazo ni si no le hacemos nada. Lo mismo con un cocodrilo. No me va a morder si no me meto a su lugar. O sea, todo es recíproco. Hay que respetar el territorio de las especies que pertenecen al reino animal. Doctores, gracias por habernos informado de manera responsable sobre esta especie que forma parte del orgullo nicaragüense en época de fiestas patrias. Así es. Vamos a separarnos un instante. Gracias nuevamente. Y ya regresamos con ustedes.